En el camino, en Santiago del Estero, se encuentran mucha gente ahí, es más, nadie. Durante muchos kilómetros, un jeep, en la tierra, y en el momento cruzamos una niña, no se traigan como la hermónica, pero no la usan niña. Cruzamos una niña que venía en bicicleta. Paramos, obviamente, para preguntarle a ella, para que nos oriente un poco, y en el momento fue muy cortito, pocos segundos, pero más o menos así. Paramos, le digo, ¿cuáles están? ¿Cuáles están? Diez años habrá tenido ella, nos mira, y espera que le digamos algo, le pregunto, ¿cuánto falta para llegar a la virtual? Ella hizo este gesto, soy mi pésimo actor, pero no. Ya faltan menos. Y ahí nace la vida, la inspiración para esta chavadera, mujer caminante. Niña, preñada de adobe, que lleva en la boca rumores del monte. De tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven a estar. Y en soles, espinas, castillos de coche, Guardando represas, y los pantalos desmontes, desandran su corazón. Abre mujer de la plena, gritando en silencio, de tantos calores, Y en una siesta rojiza, las sombras se extravió. Y salme, mujer caminante, pistones y pumas, te cuidan la sienta. ¡Abre todas las lluvias, regalme con tu honor! Hambre, brigarias y lunas Repitan el grito de viejos colpones Y en novenarios de arena te rezan cantos de amor Pintes y mueres sedienta empata los cielos Que mi gana no cree, con dos cercanos senderos Jamás en algún soledad Arden guitarra sedienta, bailando a tu noche de mil chacareras Y al que beberte un secreto, verás verte en este sol Salta, me quedo en caminante, pistones y dudas Te cuida la serenidad Para que toda la lluvia entregarte con tu dolor Salta, me quedo en caminante, pistones y dudas ¡Gracias!